Hablando de hombres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté antes en contra de Dios De pronto que se me asentó una dama Que lo ya pintaba algunas ganas Le dijo, le suplico compañeras Que no hablen en presencia de los hombres Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien lo opinaba diferente Sería porque jamás la traicionaron Que si alguien lo opinaba diferente Sería porque jamás la traicionaron Te dijo yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Que siempre nos dejaron los varones Llorando y con ella escucha a pedazos Nunca les desprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Hace pasado al lado de un hombre Pudiéramos morir en las tabernas Y nunca lograríamos olvidarnos Varones, varones tan queridos No queda otro camino que adorarnos Varones, varones tan queridos No queda otro camino que adorarnos 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 No queda otro camino que adorarnos